Ay, cuando pensamos que ya el presidente iba a cumplir, iba a empezar a hacer las cosas, don Merluso, don Copi en el ojo, salen con esta wea hermano, no te dejan de sorprender, no dejan de hacer burrada a este tipo, wea, caletas con perspectiva y género, ahora van a pescar Merluso, Merlusa, Jurele, Jurela, la wea se llama Caleto, Caleta, Calete, no sé cómo chucha, oye, más encima se las da de poeta el weón y es pésimo, lo llamativo es que, compadre, tenéis la cagada en el país, si fuera, si fuera weón y fueran cosas buenas, yo creo que nadie criticaría, pero han hecho puras cosas malas este gobierno, tiene pura gente inservible, solucione los problemas, señor presidente, solucione los problemas del chileno que real quiere llegar tranquilo a su casa, no quiere que los asalten, ya no quieren que los mate en manos, en manos de extranjeros, preocúpese de la seguridad, no de andar tanto, de inaugurando caletas, de dándoselas de poeta, igual que vi un tótem de denuncias, weón, y además es un llamado también, porque como hay tanta gente que se presta para la wea de presidente que tienen, weón, don Copi en el ojo, se prestan, loco, para sus videos y sus weas, para hacer creer que todo anda bien, cuando todo el país sabe que este país está patas para arriba, está mal, no sirve, hagan las cosas bien, gente que no sirve que renuncien, que hagan las cosas bien, ¿cuándo van a empezar, weón? Weón, 100 personas muertas hasta la fecha, hasta fines de enero, 100 personas muertas, y este weón es preocupado de los calitos, calitos, calitos. Saludos. Saludos.